Divido y conquista, funciona todo el tiempo, así que no me cuelgo en a mi, cuelgo en a mi papá, ella no tendrá que comprarme un rifle. Aún no contestaba mi pregunta, Javier, ¿por qué me mataste? Yo la demánica, me voy a tener cinco balas, cinco balas, cinco balas, cinco balas, y lo saco. La bala que me mató atravesó los corazones de mis papás. Atravesó los corazones de mis hermanos y hermanas. Atravesó los corazones de mis amigos. Atravesó los corazones de los padres, de mis compañeros, y lo que sería la escuela. Con los cinco balas, y lo nacimos. Miren. En la pestaña. En las que lloran. En las que nunca van a sanar. En las que son reales. ¡Miren! ¡Vayan a ser! Eso no es una buena respuesta para los hijos. No es justo. No es justo. No es justo para nada. Es con nuestros cuerpos los que están en el sataúz. Mientras tú todavía respiras. Miren. Miren de esta manera. Recibimos venir, volver para a sanar y no tienen que parar nada. No es justo, Javier. No es justo. No es justo para nada. Es que somos nosotros los que estamos debajo de la tierra. Y a ti ni siquiera te importa. ¡Sabe lo que no es justo! Y estos atrevesó los amigos. Antes de que pudieran recargar. Podría haber matado a cinco más que haber hecho historia. Que hicimos una respuesta de esta manera. ¿Por qué? ¿Por qué nos mataste? ¡Por diversión! No tienes especia a entrar. Estaremos todos sobre ti. Por arriba. Por abajo. En tu cara. Abajo de tu pie. Hasta que nos digas por qué. ¿Por qué? ¿Por qué nos mataste? Ya te pensé de mí. Te vamos a abrir. Y te caes como un animal. Te pegas por el corazón solo para comenzar. Para que nos digas por qué. ¿Por qué? ¿Por qué yo? ¿Por qué no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué nos mataste? Porque no hayan dado buena tele. Nosotros haremos todo lo necesario. Todo lo necesario. A dormirle. Y te caen. Como un humano. Para que digas en el infierno. Sin amor. Sin decencia. Sin comodidad. Todos los hijos en los ojos. Esos son los únicos de un adaptado. Incluso cuando te suelten. Cuando seas muy valido. O ningún niño y un viejo abargado. Con cicatrices. Con cicatrices de cuerpo y lente. Ya, amigo. Desesperado. Hombre. Insentible. No me está modado. Me va a dejar de aquí. Sí. Sí, soy él. Sobrevivir aquello. No tienes defensa mental. Sientes la sed de cogerse. Sientes las murallas cerrándose. Cumprimiendo tus pensamientos. Reventando tu cerebro. Volviendo de los ojos. Desearías que hubieses muerto. Tu sed será pataú. Nadie la escuchará. Cuando brille. Y cuando llore. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué nos mataste? No pueden hacer mi nada. Están muertos. Necesitamos una respuesta para ello. Ya queremos esta noche. Queremos la verdad. Toda la verdad. Nada más que la verdad. Como dijo el policía. Solo hay una explicación antes de seguir. Seguramente. Seguramente. Ya me quedé aquí a la escada. Cuando Javier tenía cinco años, pico. Mató y arrancó las aves a una malposta. Y también lo vi copiando en una prueba de inglés. ¿Ves? 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 Ahora la corte es una gran declaración. Como lo veo, el jurado tiene la difícil situación de la mierda de las dialécticas o la ejecución de tantos castigos de todo. Damas y caballeros del jurado, aquí es sólo un niño. A usted, señoría, solicito permitir a Javier asistir a consulta psiquiátrica. No soy un psicópata. ¡Sanfía lo que estaba haciendo! Damas y caballeros del jurado, aquí está el peredicto. Así es, señoría. Cadena perfecta es imposibilidad. ¿Posibilidad de qué? Posibilidad de nada bueno. Ahora nunca alcanzarás tus sueños. Nunca los para que viste. Nunca tendrás un pecado. Nunca os harás quitar el mundo cierto de verdad. Nunca volarás a un helicóptero. Nunca serás un corredor. Nunca esperarás el pecado. Nunca irás a Japón. Nunca vas a explorar en la candida un volcán. Nunca sabrás lo que podrías haber. He hecho un visto. Tenido o sabido. Amado en tu vida. Ahora nunca sabrás la felicidad que podrías haber tenido. Pero tomarás. Y la duda te comerá vivo. ¿Cómo vas a usar? Como comida. Mientras tus sueños se reirán. Se reirán, se reirán. Se reirán, se tiene carne en las barras. No te preocupes. Ayer no importa. De todas maneras, todos van a traer y hacemos un pecho. Ustedes sólo son una pesadilla. Algunas veces, la pesadilla se vuelve a traer. ¡Listo! Es como se siente está debajo de la pieza. ¡Pero cuidad! ¡Tómalo! ¡El silencio! Necesitamos respuestas también. ¿Y qué pensabas? Sí, había tu razón. ¿Por qué te sorridiste cuando nos mataste? Soy un tipo amistoso. Entonces, ¿lo te sentiste mal? ¿No pensaste en el zorro cuando nos mataste? ¿Qué zorro? No sabes, Maldonado. Tu primera cacería. Con tu abuelo. ¿Cómo sabéis eso? Sabemos todo sobre ti. Todos tus pensamientos. Tus sentimientos. Memorias, sueños. Sabemos tus manos oscuros. Y profundos ejércitos. ¿Cómo? ¿Cómo puedes saber todo eso? Estamos todos en tu cabeza, Javier. ¡No! Díganme eso en un pecho de cacería. Díganme, pregúntame cómo hacer lo mejor que le he dicho. Solo es un poquito abuelo. ¿Qué es lo que le ha dicho? ¿Qué es lo que le ha dicho?